Hola, esperando que se encuentren súper súper bien, les comento que estas son las últimas actividades del año del tercer trimestre. Entonces vamos a comenzar con la primera tereíta que es el sonido. ¿Qué vamos a hacer? El primer ejercicio, aquí sale la boca y cómo tenemos que posicionar la lengua. La lengua va entre los dientes tapando todos los espacios de la boca. Primero lo vamos a hacer así y luego vamos a ir posteriorizando la lengua hasta que quede dentro de la boca. Entonces vamos a hacer así. Si presentan muchas dificultades y lo cambian por L, lo que vamos a hacer es que muerdan muy despacito la lengua y vamos a apretar las comisuras hacia adentro. Luego vamos a hacer el ejercicio que está acá abajo de sílabas. Y vamos a ayudar a los amiguitos a llegar hasta la meta y para eso vamos a hacer la línea punteada. La vamos a pintar de diferentes colores y vamos a ir diciendo da, de, vi, do y el último du. La idea es que mantengamos la du para que se vayan acostumbrando al movimiento. La otra actividad que tenemos son de palabras con el sonido du. Aquí hay ciertos regalos. Entonces cada uno de estos regalos tiene un dibujo diferente que tiene el sonido du. Si logran pronunciar correctamente el sonido van a pintar los dibujos. Y cualquier dificultad que tengan recuerden escribirme una notita al costado. En la parte superior está el nombre de todos los dibujos. Tenemos dulce, delfín, nido, dinamita, diente, helado, dinosaurio, duende y pescado. Recuerden que tienen que pronunciar correctamente la m y lo podemos ir repitiendo lentamente estas palabras para que no existan errores. Siempre al finalizar la actividad hay una autoevaluación. Recuerden las caritas. Feliz si lo hicieron bien. Esta carita de más o menos si no trabajaron tan bien. O carita triste si trabajaron mal. Y cualquier duda que tengan recuerden escribirme al whatsapp y también escribir notitas en los cuadernos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chau, chau.